Te cuento sobre Martín Lazarte, el técnico que fue echado de Chile y que podría llegar a la U. El uruguayo inició su carrera en Rambla Juniors, año 1996, pero no fue hasta casi 10 años después que consiguió su primer título, la segunda del fútbol charrua con River Plate. Boleto que le permitió irse a Nacional y salir bicampeón para luego marcharse a la Real Sociedad, donde obtuvo una vez más otro título de segunda. Su travesía lo llevó por Chile, primero a la Católica donde no consiguió coronas, pero todo lo contrario en la U donde dejó un bonito recuerdo. De vuelta en Uruguay salió campeón con el bolso y llevamos 3 por si perdiste la cuenta, aunque por cosas de la vida acabó en Egipto siendo campeón nacional con el Al-Ali. Por último estuvo en Chile donde dirigió 22 partidos y el saldo no lo favoreció, su ciclo acabó antes de lo esperado. Martín Lazarte es un trotamundo de aquellos, Colombia, Emiratos Árabes, Chile, España y Egipto, de todo un poco para el técnico que podría llegar a Universitario y afrontar el Centenario.